La vi bailando y no me molesté, la vi en la playa, la vi nadando, la vi tomando y no me inundé La vi llorando, la vi sufriendo y entonces si que me impresioné Y es que yo no sabía que ella tenía un chiquillo El cual le prohibía que se hiciera un cerquillo Te han maltratado de mí, tu pelo lindo que fue Porque el cerquillo de aquí está de moda La vi penando, llorando como un niño La vi rabiando por no tener cerquillo Si es que su amigo le tumbó el caché Eso no va conmigo Resuelva usted Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí Puedo hacer Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer Yo lo siento por ti, mucho, 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 pero yo nada aquí puedo hacer El caché Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.